Si te resulta complicado subir la leyenda o no tienes suficiente tiempo, bueno, no más, te voy a dar la respuesta definitiva para que lo logres rápido y fácil incluso hoy mismo si quieres hacerlo y obtengas así esa apreciada skin que te ha esquivado tanto tiempo. Entonces sin más averiguémoslo, démosle la intro. Y bueno chicos, ahora sí vamos a darle con la partidita, la van a ver acelerada, la puse en velocidad 1.6 porque nada más quiero que quede fondo, va a ser un poquito ilustrativo. Lo que me interesa que vean como tal no es la partida porque no es una super partida, es una partida normal, creo que ya salen como unas 5 o 6 kills por ahí. Pero lo importante es la conclusión final, ok. En este video van a ver una comparativa de dos partidas, comprobando una hipótesis que yo tenía y desde hace mucho tiempo, que de hecho creo que es bastante lógica, pero no me había puesto a probarla para ver de verdad cuál es esa métrica que tiene el juego que decide cuántos puntos se ganan por partida. O sea, ¿qué es esa cosa que es lo más importante para que se defina cuántos puntos vas a ganar tú, ok? A lo que voy. Hay varias cosas que tú puedes hacer durante la partida para que te den más o menos puntos. No sé si han visto, por ejemplo, que a veces están en rango muy bajito, ganan una partida y les dan por ahí de 120, 140 puntos, ¿sí? Y conforme van subiendo de rango les van dando menos, ok. Es que hay varias cosas, insisto, que definen cuántos puntos van a ganar. Ahora, el más importante, se los adelanto desde ya, que es lo prometido en el video, para si lo que les interesa es ese punto y hasta ahí, y si quieren salirse del video, brincárselo, ir hasta la conclusión final, adelante. Ese dato más importante es el tiempo que duran en la partida, ¿sí? Hay otras cosas que van a hacer que te vaya mejor, pero si la partida dura 10 minutos, 15 minutos, ¿sí? No recuerdo bien cuánto dura la partida, debe durar 10 minutos hasta el final, me parece. El caso es que tú tienes que permanecer todo lo posible en la partida hasta que se acabe, ¿sí? Si te mueres cuando quedan todavía 50 personas y quedas por ahí del lugar, si juegas, por ejemplo, ahorita como en cuartetos, en el 17 de 27, 25, o los equipos que se hagan, porque deberían ser 25 por ser 4 personas, pero a veces no son equipos completos, ¿no? Entonces, si tú quedas en un rango así, y pasaron 5 minutos de partida, es muy probable que pierdas puntos incluso. Así te hayas llevado 4 o 5 kills, les ha pasado, estoy seguro. Partidas en las que van bien, dicen, ah, llevo 4 kills, estoy bien armado, chalala, en esta partida me va a ir bien. Te matan cuando todavía quedan 50, 60 personas y casca, perdiste puntos o ganaste 4 puntos. Entonces, ¿ahí cuánto tiempo gastaste de tu vida? Gastaste lo que hayas durado en partida, a lo mejor 5 minutos, más los, a lo mejor, minuto y medio que tardaste en que empezara la partida, en lo que iba entrando gente al lobby, iban 6 minutos y medio. Más el tiempo que tardó en cargar la partida y lo que tardaste en bajar desde que te avientas del avión. Además, el tiempo que tardó buscando partida. Vamos a promediarlo en que gastaste mínimo 8 minutos de tu vida, entre 8 y 10 minutos. Para ganar 5 puntos o incluso para perder puntos. Y te llevaste kills. O sea, el juego es un juego, se supone, es para divertirse, ¿no? No debería haber tanto problema en el hecho de si no ganas la partida o si pierdes puntos. Pero en este video estamos tocando el punto de cómo subir rápido a leyenda y cómo sacar esa skin. Entonces, claro, a nosotros, a lo que nos interesa es ganar puntos, ¿sí? Entonces, vamos a optimizar al máximo esos 10 minutos. Que en esos 10 minutos de tu vida ganes más puntos. O sea, yo, con lo que te voy a decir, puedes ganar un mínimo de 120 puntos por hora mínimo. Si lo haces mal, o sea, haciendo el mínimo esfuerzo. Prácticamente no tienes que hacer nada. La hipótesis iba en no matar a nadie y ver cuántos puntos nos daban llegando al final. Eso fue lo que hice, ¿sí? En la otra partida. Esta que están viendo, no, si estoy matando gente. Es una partida normal. Por eso es lo que me refería. Ahí vamos a ver la comparativa. ¿Qué tanto influye las muertes en la partida? O sea, si te dan de verdad muchos más puntos. Si son más o menos lo mismo. Si vale o no la pena. Eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, insisto. Si quieren llegar hasta la conclusión final, adelante. Les agradecería de todo corazón si se suscriben al canal. Porque, pues, es muy satisfactorio de parte de un creador ver sus comentarios. Que estén activos. Que dejen por ahí su suscripción y su like. Digo, no, por nada me da igual. Pero el otro día vi las analíticas y me hizo chistoso que el 98.7% de quienes ven los videos no están suscritos. Entonces, bueno, no importa. Pero es un dato chistoso, ¿no? Y bueno. Continuando con lo de las partidas. Aquí, por suerte, en esta parte justamente. Tuve la suerte de que me lograsen rescatar con dos puntos de vida. O sea, estaba literal a medio segundo de morir. Y que se echara a perder el clip y tener que hacerlo de nuevo. Porque todavía quedaban 24 personas. Y, insisto, el objetivo es llegar hasta el final. Entonces, muchas gracias al héroe sin capa que me rescató en esa partida. Logramos encontrar justamente una de una línea dentro de esa casa. Y eso nos dio mucho más tiempo dentro de la partida. Que es justamente lo que quería. Si bien no buscaba como tal ganar esta partida. Si buscaba llegar hasta el final. Ser del top de equipos. Para ver cuánta es la diferencia de puntos. Y ganaba mucho más en esta partida que en la otra en la que no maté a nadie. Y el resultado es interesante. Vamos a ver los puntos que te dan bonus. Ok, es lo mismo del pase de batalla. No sé si se dan cuenta que les dan una cierta cantidad de experiencia. Esa experiencia, la primera métrica dice partida. Nada más dice partida. Eso es por el tiempo que tú gastaste jugando a esa partida. Ok. Si duraste 5 minutos, a lo mejor te dan 2 mil. Si duraste 10, te van a dar 5 mil de base. ¿Sí? O sea, es por tiempo. O sea, que dice partidas el tiempo. Después está el del desempeño que son en las muertes que tú hiciste. Ese es otro bonus. ¿Sí? Pero como tal, el que te da los puntos base fuertes es el tiempo. Y lo demás es un bonus. Entonces, si matas a 10 personas, pero te mueres en el minuto 3. Porque a lo mejor te aventaste en la plataforma, vas a perder puntos sí o sí. Sí, porque la métrica importante no es el de las muertes. Es el del tiempo. Esa es la base sobre la que se calcula todo. Entonces, chicos, siempre, siempre, siempre tenemos que procurar llegar hasta el final. Así no ganemos. Pero tenemos que procurar llegar hasta el final. Si queremos ganar más puntos. Porque también es aburrido. Yo entiendo. Es aburrido. Jugar una partida para pasártela escondido. Nada más corriendo. O, por ejemplo, en el caso que yo hice en el video. Que, de hecho, no fue tan aburrido. Me la pasé haciendo piruetas con la moto todo el tiempo en las montañas. De hecho, vi que se pueden hacer incluso mortales completos. Es divertido. Pero un ratito y luego se vuelve cansado. O sea, a mí no me gusta al menos jugar una partida sin hacer kills. Sin hacer rusheos. Pero, bueno. Es una forma de jugar. Si alguien quiere hacerlo. O si simplemente no tienes tiempo. Vete a una partida de cuartetos. Siga tu equipo. Escóndete en una esquina lo mejor que puedas. Y siempre trata de mantenerte dentro del círculo. Y invirtiendo la menor cantidad de esfuerzo y tiempo. Te aseguro que puedes llegar a leyenda. Es más, puedes llegar a leyenda sin matar a nadie. Solamente tienes que hacer tus partidas largas. O sea, de verdad. Si eres bueno. O relativamente bueno. Escondiéndote o manteniendo tu distancia. Insisto. Tomar un vehículo es una opción bastante viable para sobrevivir. Porque, pues. Normalmente yo, por ejemplo. Cuando veo una moto dándole por ahí. No desperdicio mi munición en tratar de dispararle y dar mi ubicación. O sea, ¿para qué? Solo ignorarlos. Y así me pasó. Mucha gente me ignoraba. Y llegué hasta el puesto 2. Literal. Hasta que me quedé en 1 contra 4. Fue en el momento en el que alguien me puso atención. Porque me la pasé toda la partida libre ahí por las montañas. Con mi moto. Entonces, si lo único que quieres es llegar al final de la partida. Y quieres sacar tu skin. O llegar a leyenda rápido. Sin ningún tipo de esfuerzo. Insisto. Para asegurártelo. Tienes que llegar al final. Haz lo que quieras. Y yo te recomiendo encarecidamente tomar un vehículo. Si es un helicóptero, trata de mantenerte en la altitud más larga que puedas. Si estás dando vueltas, no te quedes quieto. Porque te va a tirar un cuetazo. Aquí está. 5 kills. 62 puntos. Tercer lugar. ¿De acuerdo? Esta es la segunda. La de 0 kills. 0 kills. Segundo lugar. 72 puntos. Chicos, me dieron más puntos por sobrevivir y no matar a nadie. Que por ese tercer lugar. Que fue solo un lugar menos y matar a 5 personas. Esas 5 kills no valieron para nada. Fue mucho más importante llegar al final. Y ahí está. Esa es la conclusión. Solamente tienes que llegar al final de la partida. Y ya lo tienes todo hecho. Es mejor no matar y llegar al final. Que estar haciendo tu partida épica de juego Battle Royale y me saco 20 kills. Eso no sirve para nada. Para nada. Voy a ganar más yo. Si llego al final simplemente dando vueltas con una moto. O sea, es un poquito injusto a lo mejor. Pero así es como funciona el juego, chicos. Y es lo que tenemos que aprovechar. Entonces, de verdad. Una vez más. Si les gustó, por favor, suscríbanse. Y ya saben. Es bastante fácil obtener esas skins. Simplemente tienes que hacer eso. O sea, no tienes que ser muy bueno jugando. Ni siquiera tienes que hacer nada. Ya se los comprobé. Entonces, chicos. Sin más. Espero que les haya gustado. Y pues nos estamos viendo en el próximo video. Chao. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!